Que mal cantas, me hace mal a la panza Muy lindo todo, pero cambien esas caras Que alguien me explique las caras que hacen en todos los putos videos Parece que le va a dar algo, que afloje la loca esa No hace falta vestirse de gala, pero ya que tenés el pelo largo Hacete algo, un peinadito, un ruborcito Hacete algo, falta de respeto Se está cagando, parece que se está cagando Cada vez peores, todas las canciones son nefas Amo todos sus videos, pero me agota la chica, la guitarra y la cantante es insoportable